Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 Leámoslo juntos para comenzar Después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios El tiempo se ha cumplido, decía y el Reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Algo que conocemos pero sinceramente algo emocionante ¿Por qué? Y he titulado hoy esto El Reino de Dios se ha acercado Pueden ver el bosquejo en su boletín en la segunda página ¿Por qué es emocionante? Porque es exactamente lo que por años Todas las generaciones atrás habían estado esperando Al menos o alrededor de cuatro mil años Habían estado esperando por un Salvador Desde aquel fatídico día En Génesis 3 cuando la mujer pecó Le dio a su esposo Y su esposo también pecó El Señor dio la esperanza en Génesis 3.15 El que se conoce, lo que se conoce en teología Como el proto-Evangelio Un prototipo del Evangelio tal vez Un avance, un vistazo del Evangelio Vamos a Génesis 3.15 Para que lo lean conmigo El Señor creó al hombre y a la mujer Para gobernar sobre la tierra Fallaron, pecaron Y en un sentido Pasaron el batón A Satanás Quien a partir de entonces Vino a ser poseedor de todo Y el rey de este mundo Y el gran engañador Y el Señor dice en el versículo 15 del capítulo 3 Pondré enemistad entre tú y la mujer Está hablando a la serpiente Y entre tu simiente y su simiente Hasta ahí parecería que solo hay enemistad Pero dice Él te herirá en la cabeza Y tú lo herirás en el talón Esa simple Promesa Parte De la maldición que el Señor les estaba diciendo Pero escondida ahí una promesa De lo que iba a pasar Que el hombre, alguien de la simiente de la mujer Que ahora sabemos que es Jesús Ese Jesús iba a venir a traer salvación Satanás pensó haberlos derrotado Pensó haber ganado Pero él le dice No, tú vas a ser derrotado Alguien va a venir Hijo de la mujer también Y te va a derrotar Y desde Génesis 3.15 Hasta comenzamos a avanzar El pacto abrámico El pacto noaico Y así sucesivamente Hay una expectativa en todo el antiguo testamento De un Mesías Que habría de venir a ser todo nuevo De un Mesías Que vendría a ser Lo que el primer Adán No pudo hacer De ese segundo Adán Que vendría a ser este hombre perfecto 100% Dios 100% hombre A cumplir Lo que El primer Adán Falló en hacer Derrotó Al maligno Está derrotado La Biblia dice Que está derrotado Y le derrotará Le vencerá Está vencido Es un enemigo Vencido Que está tirando patadas de ahogado Y la Escritura dice Que es más fuerte El que está en nosotros Que el que está en el mundo Y por eso No sobre Enfatizamos Como algunos círculos A veces se hace Al diablo Alguien me preguntó Esta semana pasada Porque acá no hablamos Tanto del diablo Bueno cuando toca Hablar del diablo Hablamos del diablo Hemos hablado del diablo Pero Como dice también Popularmente Al menos en Latinoamérica Pobre diablo Porque todo el mundo Anda diciendo No es que el diablo me engañó Es que el diablo tal cosa Es que es culpa del diablo Y el pobre diablo Él no es omnipresente Él no está en todos lados Como nuestro Señor Hablamos del diablo Solo cuando la Escritura Habla del diablo Pero lo que más habla De la Escritura Es de Dios Y es más poderoso El que está en nosotros Que el que está En el mundo Y él le derrotó Y va a vencer Y acá es emocionante Porque vamos a ver Que el reino de Dios Se ha acercado Todas esas esperanzas Todas esas Profecías De las que se había hablado En el Antiguo Testamento Ahora estaban comenzando A desenvolverse Y este es Cuando Jesús vino Había habido 400 años De silencio No había habido Palabra No había habido Profecía No había habido Profeta De parte de Dios Dios había guardado Silencio Y después de que vimos Quien es Jesús El testimonio El testimonio de Juan Marcos Da el testimonio De él mismo El testimonio del Padre El testimonio del Espíritu Incluso usa a Satanás Para dar testimonio De él De que en verdad Este Mesías Este Jesús Es el Hijo de Dios Y después de haber dado Todos estos testimonios Comienza en el versículo 14 Diciendo Después Que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando El Evangelio De Dios Nótese Que tan rápido Es el La transición Ahí No explica El texto Juan Marcos No quiere Explicar mucho Acá Porque lo va a explicar Más adelante En el capítulo 6 Lo vamos a ver ahí Que fue lo que le pasó A Juan el Bautista Juan el Bautista Realmente Era su primo Era el precursor Lo vimos en Isaías 40 Aquel que había sido llamado A preparar El terreno Pero una vez Que vino Él Y otros evangelios Dicen Que en el encuentro Dice aquí El Cordero de Dios Que quite el pecado Del mundo Una vez Jesús Se manifiesta Porque ya había Llegado el tiempo El Señor Hace a un lado Juan el Bautista Su ministerio Era ese Su ministerio Fue Se calcula De unos 6 meses Toda una vida De preparación Para 6 meses De ministerio Y Juan Marcos Simplemente pasa La página No desestimando A Juan el Bautista Pero es que Ese no era el punto Su punto es Declarar a Jesús Como el Mesías Como esa esperanza Como ese siervo sufriente Primero ese siervo Victorioso Que vamos a ver En los primeros 8 capítulos Para después mostrar Que ese siervo victorioso Había una parte Que también Era el siervo sufriente Si leemos Isaías 40 Lo vamos a ver Más adelante Pero Lo hemos estado leyendo Y comienza diciendo El versículo 1 Consuelen Consuelen Perdón Consuelen a mi pueblo Porque Israel estaba cautivo Y el Señor Da esa palabra Para consolar A los que estaban cautivos Ya había terminado Su disciplina 70 años habían pasado Como había dicho El profeta Jeremías Y dice Vos que clama En el desierto Diciendo este Juan que fue al desierto Iba a ser el precursor Que iba a anunciar Y luego Que iba a anunciar Que el Mesías venía Pero Todos los textos bíblicos No necesariamente Cada texto Es súper exhaustivo Y está diciendo Absolutamente Todo lo que tiene que pasar Si solo Tuviéramos Isaías 53 Hubiésemos pensado Que Solo iba a venir El Hijo de Dios A sufrir Y esa será La segunda parte De Marcos Si solo Nos quedamos Con los versículos 8 al 11 De Isaías 40 Ese Hijo de Dios Iba a venir Como Rey Las dos eran ciertas No es que el Señor Cambió las cosas No es que Iba a venir el Mesías Y dice Preparen el camino Del Señor Porque Él viene Y porque Él viene Con los suyos Y Él trae consuelo Y todo lo demás Ah pero el Señor Después cambió Y Puso a Jesús Como sufriente No Era parte del plan De Dios También había revelado Que este Mesías Iba a sufrir Que este Mesías Tenía que vivir Una vida Perfecta como hombre Para Ser como nosotros Y tenía que ser Dios también Para poder hacer Y para que fuera Suficiente Apunta un término Cuando dice Después que Juan Había sido Encarcelado De hecho el término Que usa ahí No es encarcelado Como Lo entendemos nosotros Poner en prisión Sino que es Entregado Y es interesante Como Juan Era el precursor En muchos aspectos Porque ese mismo término Entregado Es el mismo término Que se usa Para decir que Jesús Fue entregado Juan fue entregado Handed over En inglés Fue entregado Fue encarcelado ¿Por qué? Por decir la verdad Por exhortar al gobernante Lo vamos a ver Más adelante Pero desde ese momento Está siendo precursor También del Mesías Porque él Iba a ser Entregado Y es el contraste Es la emoción Que vemos en Marcos Porque estamos diciendo Él es el hijo de Dios Pero ojo Él es el precursor Y también el hijo del hombre Va a ser entregado No se va a cumplir En esta ocasión La segunda parte La victoria La victoria La victoria al menos Como la pensaban Los israelitas Porque si habría victoria Victoria sobre el pecado Victoria sobre Satanás Victoria sobre la muerte Al resucitar Pero el resto La venganza Lo que espera Hasta el final Vendrá todavía Pero no todavía Por eso es importante Entender que el reino De Dios Se ha acercado Digo esto porque A veces se confunde Para decir El reino de Dios Vino Y para eso Debemos entender Que era el reino De Dios El reino de Dios Vino O el reino De Dios Se acercó El reino De Dios Vino Y comenzó O el reino De Dios Se acercó Fue ofrecido Rechazado Y fue pospuesto Y es importante Entender esto Y es una buena oportunidad Para entenderlo ¿Qué implicaciones hay? ¿Jesús está reinando De la manera Que se había profetizado? Lo acabamos de leer Acabamos de leerlo En el Salmo 132 Donde dice El Señor le dijo a David Que le había prometido Un reino Un gobernante Eterno Para siempre Algo que no vemos Salomón Salomón no está vivo Y cuando lo hizo El Señor Estaba usando Términos Terrenales Esperaba un reino En esta tierra Como toda la expectativa Del Antiguo Testamento Está apuntando A esto Pero no vemos A Jesús Reinar Sobre esta tierra Pero Comencemos a ver Dice Jesús Vino a Galilea Predicando El Evangelio De Dios Él vino Haciendo esto Él vino Predicando El Evangelio De Dios Nótese el cambio Aunque es lo mismo Al final Que va a hacer Juan el Bautista Vino Diciendo Simplemente Arrepiéntanse Pero él comienza Dice Predicando Proclamando El Evangelio De Dios Evangelio Es Buenas nuevas Eso quiere decir Buenas nuevas De donde se traduce También el término Gospel Buenas nuevas De Dios Las buenas nuevas De Dios Pero nótese que Como vamos a ver Jesús Cuando dice Las buenas nuevas Es él Las buenas nuevas El tiempo se ha cumplido Decía El reino de Dios Se ha acercado ¿Quién es el que se había acercado? ¿De qué depende un reino? Si ahorita El presidente Biden Gana de nuevo O si gana El presidente Trump Cuando comiencen Su periodo ¿Qué es lo que comienza? ¿Es un tiempo el que comienza O es la persona La que comienza? Necesitas a la persona Para estar Jesús estaba diciendo El reino de Dios Se ha acercado Porque Él había venido O en términos de hoy Él había La persona O Biden o Trump Habían ganado Y estaban ahí Ellos son los que están Comenzando esto No es un periodo Abstracto No es el verano No es la primavera No, no Es acerca de una persona Por eso dicen La administración Biden La administración de tal persona Porque es la administración De esta persona Y él se acercó Si vamos a Isaías 40 Predicando El evangelio De Dios Isaías 40 No pierdan Marcos Isaías 40 Una voz clama Dice Preparen en el desierto Camino al Señor Allán en la soledad Calzada para nuestro Dios Juan había venido A preparar el camino Al Señor El Señor ya estaba acá El Señor había venido El Rey se había acercado El Rey había dejado Toda su gloria Todo su esplendor Filipenses 2 Habla de Esa humillación Del Señor El cual no estimó Como algo superior El ser igual a Dios Sino que se despojó Pero despojó A veces se mal explica Y tal vez algunos Pueden interpretar Que dejó de ser Dios En ningún momento Dejó de ser Dios Lo que quiere decir Y la humillación De Jesús Es una adición Adició la naturaleza Adicionó la naturaleza Humana De tal manera Que es ahora 100% hombre 100% Dios Y se autolimitó En sus funciones Como Dios Para que Como vimos el domingo pasado Pudiera hacer Todo lo que hizo En el poder del Espíritu Santo Porque el Antiguo Testamento Lo leímos en Isaías 11 Por ejemplo Se había dicho Que el Mesías Vendría por el poder Del Espíritu Santo Él se autolimita Intencionalmente Para por el poder Del Espíritu Santo Hacer todo lo que hizo Isaías 52.7 Están ahí mismo 52.7 Esto en última instancia Habla acerca de Jesús Yo sé que es cierto Y lo citamos En conferencias misioneras Lo citamos Cuando algún misionero Va a ir A otra nación No alcanzada Pero esto en última instancia Se estaba refiriendo Al Señor mismo Que hermosos son Los montes Sobre los montes Los pies Del que trae Buenas nuevas Buenas nuevas Es evangelio Buenas nuevas Es el mismo término Evangelio Es el término Que se traduce O se translitera Del griego Pero es buenas nuevas Podríamos decir Jesús vino a Galilea Predicando las buenas Nuevas De Dios ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Bueno Jesús había venido A hablar de estas buenas nuevas Que se había dicho En Isaías 52.7 Hermoso sobre los montes Los pies Del que trae Buenas nuevas Del que anuncia La paz El único que trae paz Shalom Es Jesús Jesús es el que había venido A traer paz Entre Dios y los hombres Es Él en última instancia El que estaba haciendo esto Del que trae Las buenas nuevas De gozo No sé si todas estas palabras Les hace recordar Cuando aparecieron Los ángeles A los pastores Gozo Paz Buenas nuevas Nuevas de gozo Del que anuncia La salvación Y dice a Sion Tu Dios reina Entonces Surge una pregunta ¿Dios reina? ¿O no reina? ¿Dios está reinando? ¿O aún no está reinando? Y vamos a responderlo Pero Como a versículos Pero acá dice Tu Dios reina Dios efectivamente Está reinando Y lo que sucede Es que La escritura habla De dos reinos Diferentes Por un lado Tenemos el trono De Dios universal Reino de Dios universal Dios es rey Y vemos los salmos Y vemos Los profetas Dios reina Habacuc Cuando estaba atribulado De porque el Señor Estaba usando a sus enemigos Para probar A Israel Justo a la mitad Él se da cuenta Y dice El Señor está sentado En su trono Calle delante de Él Toda la tierra ¿Por qué? Porque el Señor es rey Porque Dios es rey Porque Dios es rey Sobre toda la tierra Él está en control De todo Y eso no hay duda Entonces ¿Cómo es que Si Dios es rey ¿Cómo es que Cuando vino Jesús Dice el reino de Dios Se ha acercado Y vamos a ver La diferencia Entre Este reino Universal Que Él es rey Sobre toda la creación Y sobre todo Ese es el trono En el cual Jesús hoy en día Está sentado A la diestra De su Padre El Señor lo levantó De los muertos Al mismo tiempo Otra verdad Él mismo se levantó Y el Señor Lo sentó Su Padre A Jesús A la diestra De su trono ¿Cuál trono? El trono universal Igual majestad Igual gloria Él sigue siendo Rey y Señor Por sobre todo Pero hay otro trono Hay un trono específico Que la escritura menciona Y es el trono Prometido a David Su Padre Es ese trono Mediatorio Del Mesías Es el trono De Jesús Sobre la tierra Un trono Que va a ser Temporal Un trono Un trono Que va a ser Por espacio De mil años No vamos a tener Tiempo para entrar A todos los detalles De ese trono Pero cuando Dice El reino de Dios Se ha acercado Jesús Estaba Acercándose Por eso el reino de Dios El reino de Dios Estaba Estaba usando Estaba usando todo esto Para dejar ver Yo estoy en medio De ustedes Cuando Él venga De nuevo Otra vez Veremos Un poder Impresionante Más aún De señales De señales Y prodigios Y muertos Y muertos Siendo levantados De las calles Y mujeres Y niños Y hombres Profetizando Viendo sueños Y visiones Porque el Señor Estará Acá El rey Se había acercado Y había venido A ofrecer Su reino Completo Su señorío Había venido A decir todo Había venido A hacer todo nuevo Había venido A dar la posibilidad Para que se arrepintieran Para que abrazaran Al Señor Para que Él fuera El Señor Y Salvador De ellos Por completo Pero fue rechazado Y ese fue El pecado Imperdonable Asignar O ver Lo que Dios Hizo Y con una Incredulidad Muy grande Decir Esta es obra De Satanás Isaías 61 1 Un poco más adelante Este es Un texto Que el Señor También Leyó Abrió el rollo En la sinagoga Dice El Espíritu Del Señor Dios Está sobre Mí De nuevo Otro texto Que enseña Que es El Espíritu Santo El que estaba Obrando En el Mesías Porque me ha ungido El Señor ¿Para qué? Para traer Evangelio Buenas Nuevas Nuevas Para traer buenas Nuevas A los afligidos Me ha enviado Para vendar A los quebrantados De corazón Para proclamar Libertad A los cautivos Y liberación A los prisioneros Y luego Y luego Hasta ahí Leyó Y cerró El libro Y dice Esto se ha cumplido Delante de ustedes Hoy Y no siguió Leyendo lo otro ¿Por qué? Porque todavía No se había cumplido Porque todavía Espera el cumplimiento ¿Qué dice Versículo 2? Para proclamar El año favorable Del Señor El día De venganza De nuestro Dios Este es el día De Yahweh El día del Señor Para consolar A todos los que lloran Para conceder Que a los que lloran En Sion Se les dé Diadema En vez de ceniza Aceite de alegría En vez de luto Manto de alabanza En vez de espíritu abatido Para que sean llamados Robles de justicia Plantío del Señor Para que Él sea Glorificado Esta segunda parte Él no la leyó Porque todavía No se había cumplido Y espera el cumplimiento Venía la primera parte Nada más El del siervo sufriente ¿Por qué? Porque Él sería rechazado Porque su reino Que Él había venido A ofrecer Sería rechazado Pero Él vino Predicando El Evangelio de Dios Él vino Proclamando Había venido El precursor A anunciar Ahí viene uno Arrepiéntanse Y luego viene este El precursor Pasa a segundo plano Y Él comienza A predicar El Evangelio De Dios Y dice en el versículo 15 El tiempo Se ha cumplido Por eso este primer punto Le llamé El cumplimiento Del tiempo De Dios ¿Cuál es este primer punto? Que el tiempo En el que Dios Había estado preparando Calentando el fuego Preparando los carbones Había llegado Finalmente El tiempo Se ha cumplido Y es como Jesús mismo Comenzó Con base En el testimonio De Juan Marcos Predicando El Evangelio De Dios Así comenzó Su proclamación Dice El tiempo Se ha Cumplido Hoy Es el tiempo Yo soy El cumplimiento Así como Juan Marcos Se encargó De decir A través De todos Estos testimonios Yo soy El que se dijo Del que se dijo Que iba a venir Y ahora estoy Yo aquí Yo mismo Soy el reino De Dios El tiempo Se ha Cumplido Y si vamos A Gálatas Capítulo 4 Versículo 4 Jesús estaba diciendo Lo que Pablo Explicaría Con más Palabras Tiempo Después Pero cuando Vino La plenitud Del tiempo Es decir Cuando se cumplió El tiempo Dios envió A su hijo Nacido De mujer Nótese La conexión Con Génesis 3.15 Es su hijo Pero es nacido De una mujer Es decir Este es el que Se había Hablado En Génesis 3.15 Nacido Bajo la ley Porque tenía Que ser así A fin De que redimir A los que Estaba Bajo la ley Para cumplir Cada gota De la ley Para vivir Una vida Perfectamente Santa Pero para Qué Para que Recibiésemos La adopción De hijos Lo que queríamos Lo que todo mundo Anhelaba Aunque Israel De manera Incorrecta Porque Israel Lo que quería Era la parte Victoriosa Israel Sabía que El reino Ofrecido al Mesías Sería un reino Mediatorio ¿Por qué decimos Mediatorio? Porque a través De Israel A través de Jerusalén Ese Mesías Ese rey Va a mediar La justicia Y todo a través De las naciones Por ejemplo Zacarías Capítulo 14 Habla de que Todas las naciones Van a subir A Jerusalén Hemos hablado De esto Pero hoy en día No se puede Subir a Jerusalén Tienes que bajar A Jerusalén Si vas a pie Porque el monte De los olivos Es más alto Pero que sucederá Cuando venga el Señor Que dice también En Zacarías 14 Él posará Sus pies Sobre el monte De los olivos Partiéndolo en dos Y a partir Entonces Dice el versículo 9 De Zacarías 14 Que el Señor Reinará Y todas las naciones Vendrán Subirán Y el que no suba A adorar El Señor Traerá consecuencias Sobre ellos Por eso se le conoce Como el reino Mediatorio Del Mesías Este reino Milenial Este reino De David Su padre El reino De Jesús Sobre La tierra El tiempo Se había cumplido El tiempo Estaba aquí Era este hijo Nacido De la mujer Finalmente Había llegado Pablo después Dice en Efesios Lo vimos Efesios Cuando se reveló El misterio De que la salvación Era por gracia Por medio De la fe De que era para todos No solo era para una nación Nunca fue este reino Que el Señor Prometió a David Nunca se trató Solo de Israel Israel lo hizo Exclusivista Lo hizo una religión La religión divide La religión mata Israel hizo el judaísmo Pensando que por ser De esa nacionalidad Tenían esas promesas De Dios Pero el Señor Siempre quiso Que fueran Que fueran Un pueblo de Dios Para que las naciones Vinieran Y vieran Y quisieran ser así Israel no lo hizo Por eso el Señor A todos los que lo recibieron A todos los que creen En su nombre Les dio la potestad El derecho De ser llamados Hijos de Dios Y por eso Todo aquel que es Por la fe Es hijo de Abraham No vamos a perder Nuestras nacionalidades Siempre vamos a ser Nuestra nacionalidad Y cristianos Hijos de Dios Que es lo que nos define En última instancia Pero el tiempo de Dios Se ha cumplido Quiere decir Que las buenas nuevas Están aquí El Señor ha cumplido La palabra que dijo Que iba a cumplir Él está cumpliendo Todo aquello Que Él prometió El Mesías se había venido Y había venido Predicando las buenas nuevas Él mismo se había venido A ofrecer Fue Él mismo El que fue rechazado Pero veamos entonces El versículo 15 En la segunda parte Este ofrecimiento Del reino de Dios Dice El reino de Dios Se ha acercado Quiere decir Que está cerca Éxodo 15 18 Vamos a ir a varios textos Ahorita Éxodo 15 18 Hablando del reino Del Señor Dice El Señor Reinará para siempre Salmo Salmo 45 Hasta vemos Algunos salmos Miren por ejemplo En el versículo 6 Dice Tu trono Dios Es eterno Y para siempre Cetro de equidad Es el cetro de tu reino Está hablando De su reino Universal Salmo 93 Versículo 1 El Señor reina Vestido está de majestad El Señor se ha vestido De poder Y está ceñido De poder Ciertamente el mundo Está afirmado Será inconmovible Salmo 96 Gloria y majestad Están delante De él Tiemblen ante su presencia Todas las naciones Versículo 9 10 Digan entre las naciones El Señor Reina Salmo 97 Versículo 1 El Señor reina Regocíjese toda la tierra Él reina El Señor es Rey El Señor está Gobernando Él está Ejerciendo su reino Pero Jesús dice El reino De los cielos Se ha acercado El reino de Dios Se ha acercado Miren Isaías Capítulo 9 Versículos 6 y 7 Se había hablado De este niño Que vendría Porque un niño Nos ha nacido Un niño Nos ha sido dado La soberanía Reposará Sobre sus hombros Y se llamará Su nombre Admirable consejero Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Nótese de nuevo Paz Shalom Luz Todo lo que había venido A dar este Rey El aumento de su soberanía Y de su paz No tendrá fin Sobre el trono De David Y sobre su reino Para afianzarlo Y sostenerlo Con el derecho Y justicia Desde entonces Y para siempre Está apuntando A esta promesa Hecha a David En Samuel Que uno de sus hijos Un heredero suyo Reinaría para siempre Y siempre La connotación Fue En esta tierra Está haciendo la diferencia La escritura es clara De que el Señor Reina Pero está hablando También de otro trono Que el Señor Enviaría Que el Señor Estaba por cumplir Y los judíos Querían esto Porque querían ser Librados Nunca habían sido Independientes La tierra Nunca la poseyeron Querían reyes El Señor Les dio reyes Se pervirtieron El Señor Los disciplinó Fueron Esparcidos Dispersados Regresaron Se alejaron Del Señor Una y otra vez Isaías 16 Versículo 5 Reafirmando Isaías La promesa A David De nuevo Un trono Se establecerá En la misericordia Y en él Se sentará Con fidelidad En la tienda De David En la casa De David Un juez Que busque Lo justo Y esté presto A la justicia Algo que solo Dios Podía hacer Este cumplimiento Solo De parte De Dios Ese trono De David Se lo prometió En esta tierra Daniel Capítulo 7 Daniel 7 22 Y 25 Hasta que vino El anciano De Díaz Y se hizo Y se hizo Justicia A favor De los santos Del altísimo Y llegó El tiempo Cuando los santos Tomaron posesión Del reino Versículo 25 Él proferirá Palabras Contra El altísimo Y afligirá A los santos Del altísimo Intentará Cambiar Los tiempos Y la ley Y les serán Entregados En sus manos Por tres años Y medio Creo que no era Este la verdad Miren capítulo 9 De Daniel No 714 Tenía mal Esto En el 13 Dice Seguí mirando En las visiones Nocturnas Capítulo 7 Versículo 13 Y en las nubes Del cielo Venía uno Como un hijo De hombre Que se dirigió Al anciano De Díaz Y fue presentado Ante él Y le fue entregado Dominio Gloria Y reino Para que todos Los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio Es un dominio Eterno Que nunca pasará Y su reino Uno Que no será destruido Está hablando Que el anciano De Díaz El padre Le entrega Al hijo Un reino Es el mismo texto La misma cita Que vemos En Lucas Capítulo 21 Después de La tribulación Y vemos Como viene En las nubes Y desciende Y reina Isaías 11 6 al 9 Les dije Que eran varios Versículos Isaías 11 6 al 9 Nótese La terminología La comunicación Haciendo ver Que es algo Sobre esta tierra No es algo espiritual No es algo En el corazón Como algunos dicen Algunos dicen Que Jesús está Reinando en el corazón Y cuando dice Que se acercó Quiere decir Que ya vino a reinar El punto es que Aunque pueda ser cierto Que en medio De la iglesia Él está reinando Porque reina En nuestros corazones Porque reina En nosotros Porque rey Sobre nuestras vidas Y señor Sobre nuestras vidas Lo cierto es que Ese no es su reino Tal vez Tal vez es Vistazos De ese reino Prometido Que era un reino Holístico En todo sentido No era un reino Espiritual Nunca se prometió Un reino espiritual O algo simbólico Cada vez que se habló Acerca del reino Era en términos Terrenales Físicos Donde él iba a ser Nuevo todo Si comenzando Por nuestro corazón El nuevo pacto Convertiendo Nuestro corazón De piedra En uno De carne Pero también Haciendo Todo nuevo Redimiendo Las naciones Redimiendo La creación Ejerciendo Justicia O como dice Acá Versículo 6 El lobo Morará con el cordero Y el lopardo Se echará con el cabrito El becerro Y el leoncillo Y el animal doméstico Andarán juntos Y un niño Los conducirá Es una reversión De lo que sucedió Después del Génesis Así era Así estaba supuesto Hacer en el Génesis Y él viene a ser Todo nuevo Como hijo de Dios Legítimo Como hombre legítimo Y viene a revertir Lo que el pecado Causó La vaca Con la osa Pastará Sus crías Se echarán juntas Y el león Como el buey Comerá paja El niño de pecho Jugará contra Junto a la cueva De la cobra Y el niño desetado Extenderá su mano Sobre la guarida De la víbora No dañarán Ni destruirán En todo mi santo monte Porque la tierra Estará llena Del conocimiento Del Señor Como las aguas Cubren la mar Creo que una lectura Simple De un niño Y de mi abuelita Diría El Señor va a reinar En esta tierra Más allá De si el Está reinando En mi corazón Y en mi vida Y en la iglesia Hay una promesa De que el vendrá A reinar Sobre esta tierra Esto no es algo Simbólico Está tratando De comunicar Verdades Que en verdad Sucedieron Así como De la misma manera Isaías 53 Habla del Siervo sufriente Que el fue herido Por nuestras transgresiones Molido por nuestros pecados Él literalmente Fue molido Por nuestros pecados Fue latigado Por nuestros pecados Lo que Jesús sufrió No fue abuso emocional Abuso espiritual Físicamente llevó En su cuerpo El pecado De todos nosotros Fue latigado De esa misma manera El Señor Va a cumplir Su reino Y lo dice Tal vez alguien Podría decir Pero que pasa Si Israel Lo hubiese aceptado Bueno No hay Hipotéticos No hay hipótesis Que valga Pero el reino De Dios Se había acercado ¿Por qué? Porque Él Había venido Él se había acercado Él había venido A decir Yo Soy la promesa Yo soy el galardón ¿Es Él el premio? El reino de Dios Se había acercado Porque el rey Se había acercado El reino de Dios Se había acercado Porque el hijo de Dios Se había acercado Porque había enviado Dios A Juan el Bautista Como precursor Y había venido Con un mensaje Como dice también Isaías 40 Con estas buenas nuevas Y dice dos cosas Arrepiéntanse Y crean En el Evangelio Y esto es interesante Porque tal vez Ahora cuando pensamos Evangelio Pensamos Ah sí que Jesús Murió por mí Para parar Por mis pecados Pero cuando Él Está diciendo Evangelio Nosotros Evangelio Gospel O todos los términos Similares Pensamos Como solamente En términos de redención Pero cuando Jesús Vino a anunciar El Evangelio Es todo el paquete Son todas Las buenas nuevas En primer lugar La mayor nueva Era que Él había venido Aquí estoy yo Juan lo dijo Es aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo El énfasis No es que quita El pecado del mundo El énfasis es Es aquí El Cordero de Dios Las buenas nuevas No solo son Que Él murió Por nuestros pecados Las buenas nuevas Son que Él va a cumplir Todo lo que dijo cumplir Que Él va a venir A reinar Es parte del Evangelio No podemos abrazar Una cosa Sin abrazar la otra No podemos solo Enfocarnos en Arrepiéntete No Crean en el Evangelio Es crean en todas Las buenas noticias Crean en que yo soy Rey Y he venido Me rechazaron Pero volveré Para reinar Israel Rechazó El Evangelio Israel Rechazó Las buenas nuevas Israel No creyó Esos mismos Que le alabaron Con palmas A la entrada De Jerusalén Tres Cuatro días Después Dijeron Crucifícale La incredulidad Como siempre fue Estaba Condenándolos A que el Señor Se fuese Se regresara Que enviara Un consolador Lo cual era bueno Era bueno Para todos nosotros Era parte De su plan No hay Y que tal si Y que hubiese pasado si Era parte del ser El siervo Sufriente Por eso Él se paró Enfrente de Jerusalén Y lloró Por ellos Y lloró El otro día Vi No sé si fue en Huichita O fue en otra ciudad En la calle Había un rótulo Grande Que decía O sea si fue Huichita Ay no me acuerdo Tan bien Pero creo que decía Jesús ama A Huichita Y cuando vi eso Solo pensaba ¿Hay algo de cierto En esto? Pero yo más Lo que pensaba Es Jesús llorando Sobre Huichita Jesús llorando Sobre México Jesús llorando Sobre Bolivia Nicaragua El Salvador Por la incredulidad Porque hay muchos Como ovejas Sin pastor Suena bonita La idea Romántica La idea De que Jesús Ama una ciudad Pero lo que veo Con base en esto Es Jesús Llorando Sobre una ciudad Jesús Pidiéndoles Rogándoles Arrepiéntanse Crean En el Evangelio Creer Tiene que ver Con poner Su confianza En Depositar Su confianza En El reino De Dios Se había acercado Él se había acercado Él estaba aquí Para ofrecer Aquello que dijo Que iba a ser Pero ese ofrecimiento Era más allá De lo que unos querían Ser los meros meros Derrotemos a los romanos Y ahora nosotros Pedimos tributo Ahora nosotros Pedimos taxes Pero su mayor necesidad Era Que sus corazones Fueran cambiados Que sus corazones Fueran transformados Y por gracia Y por gracia de Dios Creo que la mayoría Acá No puedo decir todos Porque no soy Dios Pero la mayoría Acá Creemos esto Y hemos sido Transformados Y hemos sido Hechos nuevas Criaturas Pero no olvidemos Abrazar Todo el mensaje Todas las buenas Nuevas Porque lo más Preciado En última instancia No es Nuestra salvación Aunque suene Lo más preciado Es Cristo Lo más preciado Es Dios Lo más importante Es el Rey Él es la perla De gran precio Como veremos En algunas parábolas Él es el tesoro Escondido Si Él no es Lo más preciado Para ti Si Él no es Tu Rey Y si tú no estás Anhelando A diario Que tu Rey Venga a reinar Y a gobernar Y a ser Todo nuevo Y a quitar Toda injusticia Si tú no estás Orando Maranata Señor vuelve pronto Si tú no estás Anhelando Por el Mesías Si no lo que estás Anhelando Es un documento O una herencia O un mejor trabajo Si tú no estás Anhelando estas cosas Y lo que quieres Nada más es ver A tus hijos bien O morir bien O morir con ahorros Si tú no estás Amando a Jesús Por sobre todas las cosas No estás Abrazando las buenas nuevas No te conformes Con tu salvación El Señor Debe ser Rey y Señor Sobre nuestras vidas Y debes anhelarle Y Él debe ser Tu anhelo Estar en la casa Del Señor Estar con los santos Del Señor Aprender del Señor Servir al Señor Orar al Señor Conocer más al Señor Con su palabra Tal vez Te has arrepentido Esa es parte Del mensaje Dice Arrepiéntanse Si nos arrepentimos De nuestros pecados Y andamos en novedad De vida Pero la segunda parte Dice Pongan su confianza Crean En el Evangelio Tú estás poniendo Estamos poniendo Hermanos Nuestra confianza En esas buenas noticias Cuáles son todas Las buenas noticias Que Él es Rey Y que Él reinará Y que Él vino A dar su vida Por nosotros Y que Él quiere ser El Señor Y amo de nuestras vidas Que no debo dejarme Gobernar por mis emociones Sino que Él debe ser El Rey de mi corazón Saber que A menudo Se nos pasan los días Se nos pasan las semanas Se nos pasan los meses Se nos pasan los años Y Como si no hubiera Un mañana Como si el Señor No va a reinar Como si no vamos A rendir cuentas Al Señor Como si no hay Miles de personas Muriendo Sin un Salvador Haciendo tesoros Aquí en la tierra En lugar de en el cielo Los tesoros En la tierra Alguien más Se los va a quedar Esa es la triste realidad Todo lo que tú Acumulaste Alguien más Se la va a gozar Alguien más Va a disfrutar Tu casa Tu carro Tu reloj Que tanto disfrutas Tu camiseta Lo que sea Solo los tesoros Que sembremos En el cielo No se los va a comer La polilla Amas tú Al Señor Por sobre todas las cosas Estás amándole de verdad O la prioridad Es tu trabajo Tus hijos Tu carrera Tal vez estás Yendo por la vida De tropezón En tropezón Tratando de No ahogarte Porque has perdido La perspectiva Que tu perspectiva Sea tu Señor Que tu galardón Sea tu Señor Eso no quiere decir Que no labores fuerte Y que no trabajes fuerte Y que no te esfuerces No Queremos ser los mejores Pero con la perspectiva Correcta para el Señor Para alcanzar a otros El tiempo es corto Si algo nos enseñó Bueno de las muchas cosas Que nos enseñó El viaje de Clarkston Es La muchísima necesidad De De más misioneros De más iglesias En diferentes idiomas Cientos de niños En Monterrey Sin padres O sea Necesidades Hay miles Por todos lados Aquí en nuestra ciudad En nuestros países Pero que estamos haciendo No pero yo creo en el Señor Y yo cuando puedo Doy mi ofrenda Y sirvo a veces Pero a veces No se distingue Si somos del Señor O somos del mundo Nos vemos igual Solo que nos vestimos bonito El domingo Y vamos a A misa Perdón A la iglesia No hay mucha diferencia Creamos En el Evangelio Creamos en todo el mensaje El Señor Nos suena tan lejano Pero Él un día va a venir Y va a reinar Y aunque veamos Que todo se viene para abajo Y si vemos que la economía Sigue de mal en peor No debe de angustiarnos Como cristianos ¿Por qué? Porque el Señor es Rey Y porque el Señor Un día va a venir A reinar No se te olvide hermano No se nos olvide Y vivamos con esperanza A la luz De esto Les leo un último texto Que me encanta En Apocalipsis 3 Capítulo 21 Para que vean de nuevo La diferencia entre los dos reinos Y que anhelemos Ese segundo reino Que se acercó Que se vino a ofrecer Pero fue rechazado Y por lo tanto Fue no anulado Fue pospuesto Apocalipsis 3 21 Dice Al vencedor Le concederé Sentarse conmigo En mi trono Nótese que dice Conmigo en mi trono Separando o diferenciando Los reinos Como yo también vencí Y me senté con mi Padre En su trono Jesús está a la diestra De la majestad Con Dios En su trono universal Pero un día Él se sentará En ese trono Que vimos en Daniel 7 14 Ese trono Que su Padre le dará En esta tierra No satanicemos Esta tierra Esta tierra El Señor La va a hacer Buena Y ya no va a dar Espinas Y no van a ver Estos Huracanes Que dejan A los pececitos De Miguel Sin respirar Tornados El Señor Va a ser Rey Y Él va a ser justo Todas las cosas Él va a traer justicia Hermano Toda injusticia Todo abuso Todo niño Dejado Abandonado El Señor Va a ser justicia El Señor Es Rey Y Jesús Va a ser Rey Sobre esta tierra No perdamos De vista Lo emocionante De esto Y vivamos A la luz De esto Pensemos Y tomemos Todas nuestras decisiones Con base En esto Hay más allá Esto es emocionante El Señor Va a reinar Y sus santos Con Él De hecho Isaías Dije que iba a ser El último Pero mentí Isaías 40 Se los leo Miren Versículo 11 Bueno Cuando finalmente El Señor Viene Dice Aquí está su Dios Versículo 10 Miren El Señor De Dios El Señor Dios Vendrá con poder Su brazo Gobernará por Él Con Él Está Su galardón Y su recompensa Delante de Él Como pastor Apacentará Su rebaño En su brazo Recogerá Los corderos Y en su seno Los llevará Guiará con cuidado A las recién paridas Está hablando De un Dios Lleno de amor Que va a venir Con un brazo fuerte A juzgar a las naciones Pero con un brazo Llenos de amor Para cuidarnos Darnos amor Consolarnos Sé que la vida Es dura Sé que todos Acá sufrimos Hemos sufrido Y seguimos O seguiremos Sufriendo Pero el Señor Nos va a consolar El Señor Va a ser todo bueno Todo nuevo Todo eso Es el Evangelio Hermanos No crean Que solo es El hecho Que nuestros pecados Han sido lavados Sino también Todo lo que viene ¿Por qué? Porque Él es el Evangelio Porque Él es las buenas nuevas Que Él sea tu perla De gran precio Que Él sea tu tesoro Y no tus ahorros Y no tu trabajo Y no tu familia Si Él es tu tesoro Tu corazón va a estar ahí Si buscas primeramente El reino de Dios Y su justicia Es decir Él Si lo buscas a Él Y Él es lo primero Todo lo demás Va a venir por añadidura Oremos Y estaremos despedidos Gracias Señor Por esta mañana Gracias por darnos El privilegio De conocer más de Jesús Gracias por estas buenas nuevas Que es Es el mismo Es el Hijo de Dios El Mesías Hecho hombre Para dar su vida En rescate por muchos Pero ese hombre Ese Rey Un día reinará Haciendo todo nuevo Y cumpliendo todo Señor Y reinaremos para siempre con Él Señor Y Él enjugará toda lágrima Él limpiará todas lágrimas De nuestras mejillas Señor Él sanará toda dolencia En nuestro corazón Cualquier herida Cualquier quebranto Él cuidará de todos De los más vulnerables Señor Ayúdanos a tener la esperanza Puesta en Él En tu palabra Que siempre puedas Sostenernos Que podamos vivir Nuestras vidas Atesorando a Cristo Como lo más grande Y precioso En nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén